La verdad que me acabo de enterar hace, no sé, 10 minutos, ahí tenemos varios grupos con Brian en común de WhatsApp y no lo puedo crecer, me parece que no es real, para colmo estar a la distancia, estoy acá en Italia entrenando para algunos torneos y no, no, no sé qué decir, me leo un poco ahí una noticia que parece que fue una loma de burro, que era nueva, que estaba mal señalizada y siempre viste uno buscando explicaciones. Y la verdad es que no, no se puede creer, no sé exactamente ni si fue así o no, fue la noticia que le di hace minutos y simplemente lo que puse ahí en el tuit que subí recién, que ojalá nuestro país tenga a más Brian Toledo, creo que fue una persona que más allá de luchar por sus sueños, sus objetivos de los Juegos Olímpicos, de una medalla clínica, él siempre tenía algo muy claro y quería que la gente que estaba a su alrededor no pase por lo que tuvo que pasar él y siempre trataba de ayudar a los demás. Tenemos un proyecto en común, la huella Weber, que él siempre estaba a disposición para ayudar y aportar y colaborar con los que más se necesitan y ese es el recuerdo que tenía él, realmente si nuestro país tuviera más personas como Brian, seguramente seríamos un país mucho mejor, así que ese es mi recuerdo de él. Sí, vos sabés que decís algo que es muy cierto, él ayudaba, seguramente muchos no lo saben, a muchísima gente, desde lo social estaba muy involucrado Brian Toledo, siendo un chico muy joven, Federico, porque con 26 años él se manejaba como un adulto por estas cosas que contás, por el compromiso para ayudar a aquellos que más lo necesitan, evidentemente entendiendo que él pasó por muchas situaciones de muy chico y no quería que ningún chico más pase por lo mismo. Tal cual, él tuvo una infancia dura que tuvo que pelearla, que gracias al deporte y a sus logros pudo salir adelante y ayudar a su familia y ojalá su familia no quede sola ahora, que haya alguien que les dé una mano porque realmente él era el sostén de toda esa familia y sería muy injusto porque se lo ganó con laburo, con trabajo, con entrenamiento, sería muy injusto que su familia no tenga el apoyo que venía teniendo gracias a todo lo que hacía Brian, así que pido por ellos y porque la gente se acuerde que Brian Toledo le dio mucho a la Argentina, le dio mucho al deporte y a mucha gente y bueno, su familia merece ese reconocimiento, así que nada, no sé, mucho más para dejarlo tengo, simplemente decir que estoy conmocionado y me siento muy lejos a su gente que realmente debe estar conmigo, así que aprovecho para darles un saludo, mucha fuerza y decirles que bueno, que realmente a su familia, crearon y criaron a una persona de esas que no hay en todos lados, así que realmente más allá de por ahí no haber podido quizás darle lo económico, le han dado los valores y le han dado la integridad que tenía Brian, que era un tipo de... que no hay en todos lados, así que si no...